Hola a todos los amantes de la cocina. Hoy vamos a preparar una receta muy especial. Un árbol sakura de chocolate y arroz que no solo conquistará tu paladar, sino el de toda tu familia. Así que pongámonos manos a la obra. Comencemos agregando tres tazas de agua a nuestra arrocera y una taza de arroz. Añadiremos un poco de canela para perfumar nuestro arroz y dejamos que se cocine a fuego medio durante 20 minutos. Mientras nuestro arroz se cocina, prepararemos un crumble de cacao que simulará la tierra del árbol. En un recipiente, combinaremos harina de repostería, 75 gramos de azúcar, 10 gramos de cacao en polvo, un poco de sal, polvo de almendras y finalmente 75 gramos de mantequilla. Revolvemos hasta lograr una consistencia desmoronable y horneamos por 20 minutos hasta que adquiera un color un poco más oscuro. Para el siguiente paso, fundiremos chocolate amargo y lo vertemos sobre agua con hielo usando una manga pastelera para formar nuestro tronco. Es increíble cómo tomará forma. En otro recipiente con nuestro arroz cocido, añadiremos un poco de crema, almendras, painilla y nuestro chocolate caramelizado. Mezclaremos hasta obtener una base rígida y con textura que servirá como soporte. Este es el momento más divertido de nuestra receta ya que armaremos nuestro árbol Sakura. En un recipiente hondo, colocaremos nuestro arroz, seguido del crumble de cacao, nuestro tronco de chocolate y como toque final, añadiremos algodón de azúcar como las hermosas hojas del árbol. También, podemos añadir hojas de menta para una decoración fresca y vibrante. Y ahí lo tienen. Nuestro impresionante árbol Sakura de chocolate y arroz está listo. Una mezcla de sabores y texturas que sorprenderá a todos. No olviden darle like y suscribirse para más recetas creativas y dejarnos en los comentarios qué les pareció. Hasta la próxima.